Ori, bienvenida a TKM. ¿Cómo estás? Falta muy poquito para el show de Lollapalooza del 17 de marzo. Muy, muy poquito. Muchas gracias por tenerme acá. Nada, súper contenta y súper ansiosa. Preparando, o sea, lista para hacer el show y todo. Lo de las canciones todavía lo estamos viendo porque hace poco, en diciembre, yo fui a grabar a Los Ángeles nuevas canciones. Pero sí, seguramente voy a cantar alguna canción nueva, más las tres que ya conocemos. Y nada, en cuanto a la imagen todavía lo estamos, nada, analizando. ¿Con cuál de estos artistas te gustaría compartir escenario? Ay, no sé, ¿quién es un bocó? ¿Legir varios? Sí, ¿de verdad? Ok. ¿El Ana? ¿A cuál te pedirías el escenario prestado? Creo que es verdad. ¿El hit de quién te gustaría cantar? Creo que de... no sé dónde está, a ver, si lo encontramos. Me gusta Mr. Brightside. ¿A quién invitarías alguno de tus videos? ¿Alguno de mis videos? Ah, Wiz Khalifa. Sí. ¿A quién le pedirías un consejo? Antes. ¿Y a quién invitarías una cita? No lo conocí a Alan Walker, pero no, no sé para... ¿Es noruego? Creo que a él. ¿Con cuál de todos te irías de fiesta? ¿De fiesta? Siento que Wiz Khalifa. Sí. ¿Tiene una fiesta encima? No, sí. Y ahora, antes de Lollapalooza, viene el Día de la Mujer. No, no, a ver. ¿Te considerás feminista? ¿Qué sentás del movimiento? Creo que está buenísimo. Coincido. Coincido igual en que quizás el hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Y hay cosas que tenemos en las que somos diferentes. Pero me encanta que las mujeres hoy en día se animen a hablar, se animen a contar sus historias. Que no tengan miedo, que cada día más y más gente las está apoyando. Y también, viste, ser nosotras el cambio que queremos ver en los demás. Porque hablamos del machismo de los hombres, pero nosotros somos las primeras a ser machistas. Viste, vemos a una chica que tiene algo feo puesto, quizás según quién. O que no le gusta. Es tipo, ay, qué horrible lo que tiene puesto. Mirá, tiene un kilo de más y es una estupidez eso. Entonces, está bueno que empecemos a ser conscientes de esas cosas.